Sin tu amor Al mundo grito mi tristeza Yo no sé Si llegaré a vivir sin él Yo lo he perdido Un día lejano, triste, amargo Cuando la vida misma Me daba una ilusión Corazón Enfermo y lleno de infelicidad Yo no sé Si un día volverás a amar Voy sin amor Vagando por la senda oscura Y queriendo olvidar Mi gran dolor Mi gran dolor Mi gran dolor Corazón Enfermo y lleno de infelicidad Yo no sé Si un día volverás a amar Si un día volverás a amar Y queriendo olvidar Que voy sin amor Enfermo y lleno de infelicidad Mi gran dolor Mi gran dolor Si un día volverás a amar Mi gran dolor